Mucho ha cambiado desde que era niño. Y eso que tuve en mis raspones. ¿Qué es lo que vemos ahora en las escuelas? ¿Detectores de metal y perros policía? No, nunca pensé que vería eso. A mí me parece que todo comenzó en 1962. Quitaron la oración en las escuelas y ahora tenemos balas. Los he visto. Los niños portan mochilas a prueba de balas para que sus padres sientan que tienen alguna oportunidad. A veces me pregunto si es demasiado tarde. A diario recorro estos pasillos. Y es difícil ver lo que veo. Saber lo que sé. Pero solo porque sacaron a Dios no significa que él se haya marchado. Yo creo que él solo está esperando. Esperando a que la gente adecuada se levante. Y recupere lo que perdimos. Todo es al suelo y vayan atrás. ¡Chris! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aaron, superaremos esto. Después hablamos. Extraordinario. Rebeca, yo no puedo imaginarme la pena por la que estás pasando. Siempre estaré para apoyarte, como lo hace una hermana. E igual, Drew. Especialmente a Aaron. No estás sola, hermana. Lo sé. Drew, ¿podrías subir a ver si Aaron ya terminó, por favor? Sí. Solo quiero llenar estas páginas con la historia de Dios que hizo sorprendente mi vida. Parece que todo está empacado y… Chicos, ¿podríamos hacer las últimas cargas? Yo llevaré esta. Bien. ¿Ya desempacaste? Sí, eso creo. Oye, ¿está bien si conservo por ahora los escritos de Chris? Eso le hubiera encantado. Escucha, Kathy y Drew quieren que vayamos con ellos a la iglesia. ¿Quieres ir? No sé. ¿Drew estará ahí? Probemos solo una vez. Y si no nos gusta, nos regresamos. ¿Está bien? No. 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 De acuerdo. Amén. 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 Para nosotros, aquí todos son familia. Y queremos ayudarlos. Tu tía me dijo que irás a la escuela con este chico. Tal vez tú sí lo endereces. ¿A Drew? No lo creo. Tenemos un grupo juvenil. Es increíble. Siempre está haciendo algo. En verdad espero verte. Y sobre todo, si quieres hablar, mi puerta siempre está abierta. Gracias. A ti te estaba buscando. El sábado a las 7 en punto. ¿En serio? ¿Tan temprano en sábado? Si mal no recuerdo, tú te ofreciste de voluntario. Aaron, quiero que conozcas a Mark García. Es el supervisor de mantenimiento de la preparatoria Rosewood. Hola. Aaron, mucho gusto. Drew me dijo que vendrías. ¿Estudiarás en Rosewood? Sí, eso parece. Empiezo el lunes. Es buena escuela. Te adaptarás. Si necesitas algo, déjame saber, ¿sí? Sí, gracias. ¿Y qué habrá el sábado? El sábado van todos nuestros voluntarios al asilo que está enfrente. Todos los de la congregación nos ayudan y ven que todo se realice. Mark coordina a los voluntarios jóvenes. Un par de manos extra nos podría ayudar. Claro. Los apoyo. Gracias. Entonces los veo el sábado. Y si acaso ustedes quieren llevar algo, que sean de jalea. ¿Qué? Rosquillas de jalea. Son sus favoritas. Yo llevaré el café. Lo necesitarán. Porque van a trabajar. Ja, 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 ja. Buenos días, chicos. Uuuh, ¿qué trajeron? La abriré. De jalea. Mis favoritas. Pensé que eran las favoritas de los de aquí. ¿Vas a corregir a tu jefe el primer día de trabajo? Si piensas que soy duro, espera a ver a mi jefe. ¿Su jefe? La señora Shirley Bailey. Todos le decimos tía Shirley. Vamos adentro. Oiga, ¿por qué no contrataron a alguien para hacer esto? Nuestra congregación tiene miembros mayores que necesitan ayuda y decidimos remodelar y permitirles vivir aquí. Los ayudamos cuando podemos. Acabo de invadir tu Unión Soviética. Ahora se llama Rusia. No es mi culpa que no hayan cambiado este tablero en más de 50 años. En eso estoy de acuerdo. Aunque está mejor que tú. Hola, tía Shirley. Buenos días, Mark. ¿Así que esto es lo que estabas escondiendo, preciosa? Bueno, vine a ver a la tía Shirley. ¿En serio? Tú viniste por una rosquilla. A mí no me engañas. ¡Oh, rosquillas! No me digas que hiciste algo tan delicioso. Sí. Y tal vez esta es tu favorita. Oh. Te he dicho que tú eres mi favorito. Dices lo mismo cada vez que ves rosquillas. Gracias. Quiero que conozcan a Aaron. Aaron, ella es la tía Shirley. Y ella es mi preciosa hija, Anita. A ella la verás en la preparatoria Rosewood. Hola. Aaron, qué gusto conocerte al fin. ¿Al fin? Sí, le dije que ustedes vendrían a ayudar un poco. Aaron, me alegra que estés aquí. Mudarte a una nueva ciudad no es fácil, especialmente después de lo que sucedió. Pero créeme, esta anciana ha vivido muchos años. Y si hay algo que sé, es que Dios compone todo de formas que no comprendemos. Lamento lo de tu hermano. Sí, era increíble. Quiero ser como él. ¿Y qué tal lo impide? Buena pregunta. Bien, es hora de empezar a trabajar. Anita, tú también ven con nosotros. Te vemos luego, tía Shirley. No dejes de visitarnos. No, señora. Drew, asegúrate de que Aaron tenga una agradable bienvenida en Rosewood. Así será, tía Shirley. Dej спорт e usted. Now I can't break down all the walls I've built And I can't heal my wounds Of so many years of running to everything else Now I'm finally running to you Turn me around Pick me up off this ground Bienvenido a la preparatoria Rosewood En toda su gloria Mira, los majestuosos hemos Ah, y ahí vemos a las hipsters exóticas No somos hipsters Imponemos tendencias, por supuesto Ah, y ahí tenemos a unos chicos muy especiales Son muy raros, inquietos, fanáticos religiosos Por favor, ya basta ¿Qué? ¿Por qué te disgustas? Lo sé, solo que... Ya se burlan bastante de ellos ¿Crees que yo soy malo? Espera oír al señor Stevens ¿Stevens? De civismo Uno de esos... Maestros ateos Siempre se mete con la religión, amigo Y parece que estás a punto de conocerlo ¡Vel Díaz! Hayley, ¿en qué clase estamos? Ah, ¿civismo? Porque habría jurado por la manera en que lo viste que estábamos en química. Muy bueno. Supongo que ese es el primo de Drew. Yo creo que sí. ¿Vas a hablar con él? ¿Y qué le digo exactamente? Yo normalmente inicio con hola. Buen día, clase. Hoy iniciaremos dándole la bienvenida a un nuevo alumno. Aaron Chase. Aaron, a nombre de todos los aquí presentes, bienvenido a la preparatoria Roswood. Ojalá fuera por circunstancias distintas. Pero sé que te irá muy bien aquí. Bien, abran todos sus libros en el capítulo 3, sección 4. La ética son los estándares mediante los cuales vivimos nuestras vidas personalmente, como individuos, como ciudadanos, pero al mismo tiempo no deberíamos usarlos como estándares para juzgar a los demás. Recuerden, Sócrates dijo que debíamos hacer lo correcto porque lleva una vida mejor. Pero, lo que pueda llevarlos a una vida mejor puede no ser lo que lleve a otros a su vida mejor. Y ese es el problema con las religiones organizadas en nuestra sociedad. Como el cristianismo. El cristianismo no le enseña a la sociedad cómo tener una vida mejor. Sólo le exige a sus seguidores que ciegamente sigan sus dogmas, sus reglas legalistas, olvidándose del pensamiento racional. ¿Sí, Aaron? Usted dijo que no hay que usar estándares éticos para juzgar a los demás. ¿Cierto? Exacto. Pero bueno, acaba de hacer un juicio basándose en los estándares éticos del cristianismo, que son ciegos y que tienen problemas. Buen punto. Y habilidades para criticar. ¿Sabes? Si más estudiantes pensaran tan racionalmente como tú, no habría esa ignorancia rampante en nuestra sociedad. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana retomamos. Chicas. Hola, Drew. Hola. Él es mi primo del que les conté hace poco. Aaron, estas son las protagonistas favoritas de Rosewood. Hola. 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 Supongo que ustedes están en teatro. Sí. Nuestra última actuación fue pretender que estábamos despiertas. Estamos en teatro. Hoy sabremos qué gran producción realizaremos. Oye, Drew, ¿audicionarás de nuevo? ¿Drew? ¿Tú actúas? Sí, bueno, el año pasado actué, pero Hailey es nuestra estrella. Consiguió una beca por su actuación. Así es. Tuve mucha suerte en conseguirla. Felicidades. Tal vez pueda ver la obra. Quiero verlos a los tres. Ya veremos. Sería fantástico. Y, Aaron. Hola. Hola, Casey. Él es Aaron, el primo de Drew. Hola, amigo. Bueno, ¿lista? Tenemos que ir al salón y luego tengo práctica. Sí. Adiós. Mucho gusto, Aaron. Suerte, chicos. Bien, ahora pasemos a asuntos más serios. Como ustedes saben, todo el estado sufrió recortes presupuestales que afectaron financieramente a nuestra preparatoria. La mayoría de nuestros programas atléticos y artísticos han sido cancelados. Ya se los explicarán. Lamentablemente, eso significa que este año no habrá programa de coro ni... Justo. No puede ser. Esto no es justo. No es justo. Los horarios se vieron afectados. Repórtense esta semana al área deportiva. No puede ser. Directora, ¿tomas todo el departamento de teatro? Perdón, no quise interrumpir, pero ¿qué vamos a hacer? Hayley, sé que esto es difícil y decepcionante. Es lo último que queríamos hacer, pero no tuvimos alternativa. Algunos contamos con nuestras becas. Mi universidad espera que me involucre en algún programa artístico en mi último año. Hayley, te aseguro. Les aseguro a todos que si hubiera otra opción, la tomaríamos. Tú y yo podemos hablar después para ver qué opciones hay. Pero por ahora toma asiento. Muy bien, la junta directiva me pidió que les anunciara que... No es fácil en el colegio. No muchos están dispuestos a comprometerse. Hoy le pedí a Aron que se me uniera, pero algo se lo impide. Hay tantas cosas que lo detienen. Quiero cambiar la escuela, pero es muy difícil cuando ni siquiera puedo convencer a mi hermano. No. Bien, Chris. Me uniré. Puedo hacerlo. Lo haré. ¿Qué más voy a hacer? ¿No es muy pronto para anunciar que buscas pareja para la graduación? Qué gracioso. Guau. ¿Hay algo que puedas decir para que no hagas esto? No. Estudia la Biblia. Aula 612, 730M. Parece que tenemos un teólogo entre nosotros. ¿Quieres saber más sobre el cristianismo? ¿Tienes curiosidad sobre Dios? Únete a la conversación en el aula 275 a las 730 AM. Intrigante. Y... ¿Nos acompaña hoy la mente maestra detrás de esto? Ah... Aaron. Oh. Un oyente crítico... y... proactivo. Estoy impresionado. Y ahora, clase, démosle las gracias a Aaron por incitar nuestra discusión hoy. ¿Quién puede decirme dónde estamos ahora? ¿Alguien? Clark. ¿Dónde estamos? Uh... ¿En clase? Exacto, señor Williams. Así que, Aaron, si estamos en una clase, en una preparatoria pública, no estamos... ¿Dónde? En una iglesia. O en una carpa. ¿Correcto? Señor Stevens... ¿No estaba tratando de...? ¿Ignorar la separación de la iglesia y el Estado? Estoy seguro de que no. Pero es por eso que está en civismo. Para que aprendan. Para poder ser educados. Y entonces comprenderán por qué no pueden estudiar la Biblia... dentro de la escuela. Señor Stevens... lo siento y... podría hacerlo en la cafetería o... No estás entendiendo. No se puede estudiar la Biblia... en ningún aula... ni en la cafetería... ni en el campo de fútbol... ni en los vestidores. De hecho, no podrán estudiar la Biblia... en ningún lugar... dentro de la escuela. ¿Entiendes que es ilegal? ¿Bien? Está rota otra vez. Ya es la tercera ocasión, Mark. Lo sé, pero voy a tratar de arreglarla. A ellos no les va a gustar. Quítale su cafeína y tendrás una gran súper pelea. Tengo otra vez a Ricky. ¿Cómo puede reprobar álgebra tres veces? Creo que le encanta mi clase. No te quejes hasta que le des clases al hijo de la directora. Hablo cinco minutos por celular en mi clase. ¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Mandarlo a la dirección? No. Parece que este año será tan emocionante como el pasado. ¿Qué cuentas, Steven? Veamos. Tratar de enseñarle a adolescentes que creen que la historia americana es... seguir las últimas tendencias de la moda de las celebridades... es fabuloso. Aunque hay un joven, el Bill Graham de Roswood... aparentemente tiene la misión de convertir a todo el cuerpo estudiantil al cristianismo. y yo quiero impedir ese abuso. ¿Quién es el alumno? Mencionó a un chico. ¿Cómo se llama? El... chico nuevo. Aaron, creo. Aaron Chase. Aaron Chase. Sabes, me suena muy conocido, pero no puedo recordar de dónde. Si solo pudiera tener algo de cafeína para ayudarme a recordar... y... ¿iiiiξ? ¡Listo! Empiezo a perder la esperanza. ¿Qué? No. Este bebé estará funcionando en cualquier momento. Los llevaremos de excursión. Siempre lo hacemos. Por desgracia, no hemos salido en dos meses, pero esta vez sí podremos salir. Los llevaremos a una cafetería porque les encanta la comida de ahí. Solo un paso a la vez. ¿Ya ve, Allen? Bueno, necesita mucho trabajo. Y le faltan herramientas. ¿No tienes fe en mis habilidades mecánicas? ¿Te cuento algo? Cuando era niño, yo trabajaba como mecánico. No hay que desesperarse. Esto también toma su tiempo. Sí. El punto es no rendirse hasta terminar. Encontré esto cuando estaba limpiando. No me di por vencido. Me lo impidieron. Solo es un bache en el camino, Aaron. Que no te desanime. No depende de él. Depende de ti. Si lo hago a espaldas del señor Stevens, de seguro le arrancarán los bolsillos a su estúpida chaqueta. Me encantaría estar ahí cuando pase. Ya lo creo. Aaron, no puedo decirte qué debes hacer ahora. Pero te diré algo. No importa cuáles sean las circunstancias, siempre tienes una opción. Así que aquí estaremos hasta que consigan algo mejor. Se supone que deberíamos estar ejercitándonos. Y hoy tuve que dejar mis pompones en casa. Siempre supe que encajabas con las porristas, Clark. Me alegra que nuestras dos protagonistas favoritas se unan en la miseria. Sí, arriba, equipo de teatro. Esta situación es atroz. Hay que encontrar una solución. ¿Incluyendo diccionarios? Lo único que necesitamos son algunos millones de dólares. Veamos. Yo tengo solo un dólar. ¿Alguien quiere cooperar? Los de computación deberían construirnos un maestro robotizado. Sí, gran idea. Solo tendría que hacer, veamos, escribir, componer, producir y dirigir y tocar instrumentos, claro. ¿Y no podrías hacerlo? Creí que los abelotodos sabían programarlo. Bueno, si pudiera programarlo, yo solo haría la obra, ¿cierto? Ya hemos visto cómo actúas, así que piérdete. ¡Eso es, ya sé! ¿Qué? ¿Una automática, tal vez? No, eso no. Si la escuela no va a montar una producción, nosotros sí. Chicos, podemos hacerlo. Solo hay que convencer a la directora Thomas. Hay una forma de averiguarlo. Y por eso sentimos que podemos hacerlo nosotros. Necesitamos hacerlo para nosotros. Debo reconocerlo, Hailey. Esto es algo osado. Y diría que no bajo diferentes circunstancias. Pero considerando que esto podría ser vital en su educación y oportunidades universitarias, estoy dispuesta a hacer una excepción. Con importantes condiciones. Claro, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Primero, la obra no podrá interferir con las tareas, ni clases o afectar la escuela. Está bien. ¿Aún no termino? Segundo, tendrán que encontrar a alguien del personal dispuesto a acompañarlos en cada ensayo. Podrán actuar solo una vez. Gracias. Muchas gracias, directora Thomas. No se emocionen demasiado. Con los recortes que hay, todo el personal está muy estresado. La mayoría ha aceptado tareas extra. Por lo tanto, esto no será sencillo. Avísenme cuando empiezan, si es que encuentran a alguien. Pueden retirarse. Gracias. 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 ¿Escribió eso? Sí, cada año lo escribo. Le recuerda a estas jóvenes mentes que, como el filósofo Avicenna creía, solo se puede alcanzar el pleno potencial mediante la educación. El estudio minucioso. De hecho, por eso quería verlo a usted. Yo vine... No soy tutor, pero si está interesado en clases de conocimientos generales, creo que se reúnen los martes en la noche a las 7.30. No, 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 no. Se trata del grupo de la Biblia. ¿Se refiere al estudio de la Biblia? ¿Estudio como en aprender y educación? Sí. Mire, soy maestro. Y mi trabajo es enseñar cosas reales. Construir sus mentes, concepto por concepto. Pero cuando sus mentes están llenas con... Dios. La Biblia. Y religión. No queda lugar para nada más. ¿O sí? El cristianismo y la educación son definitivamente compatibles. Mire, no quiero ofenderlo, señor García, ¿verdad? Sí, Mark García. Pero, ¿por qué no se dedica a cear los pisos y yo a limpiar las mentes de estos chicos? Mi punto es que es perfectamente legal que Aaron se... Tengo mucho trabajo y odiaría retrasarme. Ahora sí me disculpa. Chicos, creo que se acabó la función. ¿Qué? ¿No hay telón? Vamos, chicos, hagamos una reverencia. Clark, por favor, cállate. Ay, un público difícil. Tienes razón, se acabó. No hay un solo miembro del personal dispuesto a ayudar. No hay nadie. Chicos, supongo que podríamos contar con el señor García. Sería la producción más limpia que Roswood haya visto. ¿El señor García? ¡Señor García! Hayley, ¿qué estás haciendo? Señor García. Hayley, ¿cierto? Ajá. ¿Todo está bien? Más o menos. Bueno, en realidad no. Convencimos a la directora Thomas de dejarnos hacer la obra nosotros. Nos dio permiso, pero necesitamos un docente en cada ensayo. Estoy seguro de que la directora Thomas no me tomó en cuenta cuando habló de un docente. Pero ya le preguntamos a todos y todos dijeron que no. Todos menos uno. Chicos, me gustaría ayudar, pero no sé cómo. Es difícil de explicar. No va a funcionar. Hoy alguien me recordó algo. Solo soy un conserje. Perdón, chicos. Fajitas de carne para la señora. Gracias, señor García. ¡Guau! Esta noche te luciste, cielo. Claro, mi amor. Para ti. Todo lo que hago siempre es por ti. Anita, ¿qué dices? Después de verlos a los dos, quisiera que me disculparan. En serio, mañana tengo examen. ¿Sí me disculpan? Por supuesto. ¿Te fue bien en el trabajo? Sí, como siempre. De acuerdo. Habla. Tú me conoces demasiado bien. Es una bendición y una maldición. Unos chicos de teatro, de la escuela, necesitan que los ayude con su obra. Quisiera hacerlo, pero necesitan de un maestro, no de un conserje. Alguien que haga la diferencia. Y tú sabes cómo odio sentirme inútil. Marc, conociéndote, tú sabes que tienes que ayudar a esos chicos. Ya sabes qué tienes que hacer, así que hazlo. Significaría estar mucho tiempo lejos de ti, y yo no quiero eso. Significaría trabajar hasta tarde. Estaré bien, cielo. Además, deben quedar algunas de estas cenas congeladas, ¿cierto? ¿Te atreves a insultar al chef? Tú sabes cuánto te amo. Cada día que pasa, cielo. Cada día. Así que al parecer, ser conserje, ahora te califica para educar a los educandos. Fue lo único que hice para conservar el semblante. Ese es el problema. Tienes a esa gente sin educación religiosa y anticuada. Es cierto, el hecho de que quieran imponer el creacionismo en las escuelas nos dice cuán ilusos son. Por eso no podemos tolerarlo. Ni lo haremos. Yo no. Miren, es un paso a la vez. Y no podemos parar hasta que cada escuela esté libre de cualquier rastro de Dios y el cristianismo. Esa es la clave. Si intentamos todo a la vez, habrá protestas de los cristianos. Daremos la batalla poco a poco. Demandaremos una oración de fútbol allá, una demanda sobre estudios de la Biblia aquí. Y pronto las escuelas tendrán miedo de hacerlo. No pueden permitirse una demanda legal, será la muerte. Ya ganamos. Solo que ellos aún lo ignoran. Pensamos que no podemos relacionarnos con las personas de la Biblia. Leemos que hacen cosas sorprendentes y pensamos, si pudiera ser como ellos. Y olvidamos que ellos eran hombres y mujeres igual que nosotros. Que tenían dificultades como nosotros. Tuvieron dificultades. Pasaron por momentos difíciles. Enfrentaron oposición en la vida. Pero mientras decimos no podemos, ellos la superaron. ¿Cómo lo hicieron? Se los diré. Obedecieron a Dios. Y eso es todo lo que Dios espera de ustedes. Y eso es todo lo que Dios espera de ustedes. Para mí es increíble. No puedo creer lo que está pasando. Lo sé, ni yo. Tenemos suerte. Vamos, chicas. ¿Qué? ¿A dónde vamos? A la dirección. ¿Qué te pasa? Yo no sabía eso. Sí, ya están aquí. Está bien. Pasen, chicos. Bueno, parece que encontraron a su docente. ¿Qué? ¿En serio? Señor García, no podemos agradecérselo lo suficiente. Aguarda, Hailey. ¿A cambio de qué? De nada, Casey. Pero hay una condición. No limpiaré inodoros y no pueden obligarlo. Clark. Lo que usted diga, señor García. Bien. Yo voy a tener el tiempo para ayudarlos a ustedes. Así que, quiero que ustedes hagan lo mismo para ayudar a otros. Chicos, ¿qué les dije? No, ustedes no van a ayudarme. Van a ayudar a personas muy agradables. Les encantará trabajar con adultos mayores. Aaron Chase. ¿Lo conocen? ¿El de la Biblia? Sí, lo conocemos. ¿Qué hay con él? Los fines de semana trabajarán con él y conmigo. Solo un par de semanas. ¿Y si no queremos? Yo no sé mucho de teatro, pero sé que están montando una obra para la gente, ¿cierto? Lo hacen para alguien más. Y así es en la vida. Si solo vives para ti, tendrás localidades vacías. Podría ser nuestra única oportunidad. Al menos hay que intentarlo. ¿Sí? Señor García, tenemos un trato. Y usted es su obra. Y tienen que llegar a las 10 a.m. el sábado. No falten. Claro que no. ¡Oh! Esto sí que se ve viejo. Esto sí que es una broma. Chicos, está bien. Recuerden, lo hacemos por la obra. Nada. Además, no puede ser tan malo. ¿O sí? Sí puede. Y si es así, adiós. Soy pésimo. Claro que no. Bien, perfecto. Intentémoslo una vez más. Excelente. Muy bien. ¡Cállate, viejo tonto! ¿Y ahora qué dices? Me encantó. Hailey, mírame ahora. ¿Qué? ¿Estás viéndolo? No, solo estoy esperando instrucciones como todos los demás, Casey. Yo te daré instrucciones. ¡Deja de ver a Aaron! ¡Casey! Chicos, ¿qué te pasa, Casey? Le hablo a ella, ¿de acuerdo? Casey, lo mejor será que te largues de aquí. Vinimos para ayudarnos. No para hacer dramas. Guarda tu energía para la obra. Me parece bien. ¡Vámonos, Hailey! ¡Nos vamos ahora! No. Vete tú, yo me quedo. Como quieras. Se puede sacar al actor del drama. Pero no se puede sacar el drama del actor. Anotación para el conserje. Perdón. Anotación para el señor García. Atención, por favor. A partir de hoy que empiecen ustedes a ayudar, tienen que hacerlo con el corazón. Aaron ha dado su tiempo. Ha ayudado con lo que se necesita. ¿Y cómo vamos a interactuar? Algunos estarán conmigo y haremos reparaciones menores. Y el resto de ustedes pasarán el tiempo con la gente. Ustedes son un grupo creativo. Ya se les ocurrirá algo. Hay que hablar con las personas. Háganles compañía. Todos aquí quieren a alguien que los escuche. ¿Cierto? Así que, adelante, formen parejas y diviértanse. Parece que no tengo compañero. ¿Puedo estar contigo? Sí, claro. Solo asegúrate de no verme más de tres segundos. Y nada de contacto visual. Ya entendí. Bien andando. R-A-S-C-A-C-I-E-R-O-S. Rascacielos. La palabra vale doble. La palabra rascacielos no vale doble porque no quiero. No digas tonterías. Viejo inútil. Tú sí que eres un inútil. Por cierto, lo lamento. Casey es un buen chico, es solo que tiene problemas. Ya lo noté. Solo que no quisiera que te arrastre mientras se da cuenta. Eres un buen chico. Creo que deberías actuar, realmente lo disfrutarías. ¿Quién? ¿Yo? No. No, ni lo sueñes. ¿Por qué no? No tienes nada que perder, ¿o sí? Estoy seguro que a Casey le va a encantar. Bueno, pese a la creencia popular, a Casey no le incumbe eso. No tienes que hacer nada, solo ve a ver. Además, sería grandioso actuar ante un público. Lo pensaré. Y felicidades. Me parece grandioso que luches por algo que te apasiona. Creo que ambos sabemos qué es luchar por algo, ¿no? Aunque creas en locuras como estudiar la Biblia y visitar ancianos los sábados. Oh, sí, sí. Ya, en serio, ¿por qué vienes aquí? Primero solo vine por acompañar a Drew. Pero hay algo bueno sobre estas personas. No están desamparadas, necesitan compañía. Y el que la iglesia los esté apoyando, nunca había visto algo así. Me acuerdo cuando murieron mis abuelos. Haber pensado que era, no sé, normal acostumbrarse a estar solo, pero... No lo sé, eso pensaba que significaba la vejez. Bueno, señorita Morgan, si alguna vez está en un asilo, la visitaré. Ah, estamos hablando de cada dos días, de cada fin de semana. No estoy seguro. Solo en algunos días. Los importantes como el día de la raza, el día del árbol... Y si tienes suerte, tocaré para ti el piano, en cuerpo y alma. Ojalá lo hagas como hace rato. O peor. Hola, tía Shirley. Oh, Aaron. Veo que trajiste visitas. ¿Por qué no me dijiste me habría maquillado? Tú no necesitas maquillaje, ya eres hermosa. ¿No es encantador? Soy Shirley Bailey, pero puedes llamarme tía Shirley. Todos lo hacen. Claro, tía Shirley. Bueno, Hailey, he oído un poco de ti. ¿En serio? ¿Cosas buenas? Solo eso. Yo creo que tendré que pasar más tiempo contigo, tía Shirley. Ven los días que tú quieras. La charla entre chicas es muy divertida. Sigan buscando. Necesitamos un guión y recuerden que tiene que ser un musical. Ay, Romeo y Julieta. Una gran obra. Así participaremos dos de nosotros. No es un musical. Hagamos cats. Bobby, tengo mis reglas. Nada de leotardos ni colas peludas. Todos debemos estar de acuerdo. Ya sé, esta. La guerra de las galaxias. ¿Qué? Es la muerte de un viajero. No la guerra de las galaxias. Eso es lo más tonto que he oído. Si sabes lo caras que son las espadas nácer. La guerra de las galaxias tampoco es un musical. Ni siquiera es una obra. Son como 12 horas de escenas de batallas. Vaya, ni una gran idea. Excepto la mía. No, nunca seré un gato. Solo quiero ser un gato peludo del espacio. Lo siento. Se agotó el tiempo de hoy. Cerraré. Vayan a casa, piensen y vean si se deciden para el siguiente ensayo. ¿Está bien? Por cierto, este sábado son los 15 años de mi hija Anita. En la cultura latina, cuando una niña cumple 15 años, se hace una gran celebración. Habrá una buena comida, mucha música y cientos de horas bailando. Me encanta la buena comida. Sí, cuente conmigo. Sí, iré. Pero solo si me enseñas a bailar salsa. Claro, les enseñaré a todos a bailar salsa. Los espero. Y ahora les presentamos a todos el cortejo de la quinceañera. Y ahora queremos presentar a los orgullosos padres de nuestra quinceañera, el señor y la señora Marc Andrés García. Y ahora les presentamos a todos, a los portadores de la corona de la quinceañera y los zapatos, los niños Laura y Sergio. Y ahora lo que todos estamos esperando esta noche, la princesa, la quinceañera Anita María García Almeida. Gracias. 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 Fabuloso, Mark. Lo deben bailar así. Eso no me gustó. Hayley. ¿Sí? ¿Sabes? Mi iglesia tiene estos pequeños dijes. Y los venden para recaudar fondos para misiones y esas cosas. Y quiero que conserves el mío. Grace. No. No puedo. Es tuyo. Ay, no te preocupes. Me compraré uno nuevo. Excelente. Guau. Es hermoso. Gracias. Siempre serás bienvenida. No olvides eso jamás. Ella, mis amigos, es una auténtica quinceañera. Fue increíble. Nunca había experimentado algo así. Ni ellos habían experimentado tu forma de bailar salsa. Tal vez deberías apegarte a este tipo de salsa. Soy muy bueno para bailar salsa. Ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer. Creo que podríamos hacer algo distinto. No es el mismo que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creo que no va a funcionar. Además, no tendremos a tener algunos actores que necesitamos. Chicos. Oye, espera. Chicos. Vamos a intentar. Escuchen. Tiene algo que decir. Gracias, Chewbacca. Esta es solo una sugerencia. ¿Por qué no empiezan por ver qué es lo que hace grande a su idea? Fácil. Es el amor. El verdadero. Un amor por el que vale la pena sacrificarlo todo. Kat. Grandes ideas para una nueva vida. El bien contra el mal. Ah, sí. Batallas épicas. 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 Saben. Un tipo ordinario por el que al final ganan. Está muy loco. Ay, creo que podríamos hacer otra cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé. Tal vez improvisar. Aaron. ¿Sí? ¿Tienes idea de cómo pueden todas esas historias estar en un solo lugar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que hablar. Tenemos que hablar como equipo. No podemos hacer nada. Sí, supongo que sí. ¡Atención todos! Aaron tiene una idea. ¿Qué sabe Aaron de libretos? Solo escuchen. Todas sus ideas, todas están aquí, ya escritas. Y aquí vamos de nuevo. Por favor, no puede ser en serio. Quiero el papel principal. Creo que vi unos reflectores por ahí. Es la mejor idea hasta ahora. Puedes continuar. Está bien. Sé que no conocen todas las historias, pero... Miren, tiene todo lo que necesitan. Hay un chico que mata a un gigante. Un hombre que trabajó 14 años solo para casarse con la mujer que ama. Y una mujer que salva a toda una nación de un genocidio. Y un hombre ciego que tira un coliseo entero en este increíble acto final. Chicos, si quieren una gran obra, aquí están sus historias. Todos eran normales. Como nosotros, pero hicieron cosas sorprendentes. Yo creo que es perfecto. Ah, está bien. Usaremos la Biblia. Pero ¿por dónde empezamos? Es demasiado larga. Y además tenemos todas esas historias para decidir. ¿Y quién lo va a hacer? Hasta ahora solo hemos discutido. Si dejáramos de discutir y trabajáramos en equipo... ¿Ya no somos un equipo? Dinos y ya no somos un equipo para alargarnos. Porque ya estoy cansado de ya no hacer nada. Ustedes dos. ¿Te preocupa? Sí, 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 claro. Ya no voy a volver a venir. Ellos necesitan... Un tiempo fuera. Sí. Pero también necesitan a alguien que conozca bien la Biblia. Y que pueda ayudarlos a poner esas obras en una sola. ¿Tienes a alguien en mente? No. No. Aguarde. ¿Qué? No, para nada. Yo no sé nada sobre montar una obra. Por lo que yo entiendo... Ni ellos. Solo sé que si quieres convencer a tus amigos... ¡Actúa ahora! ¡No te apoyaste! ¡No te apoyaste! ¡No te apoyaste! ¡No te apoyaste una vez! ¡No te apoyaste una vez! ¡Ya estoy harto! ¡Ay, por favor! ¡Yo lo haré! ¿Qué harás? Armar el guión. Sí. Tienen problemas para decidir y... Sin ofender, conozco mejor las historias. Así que... Solo... Déjenme ayudarlos. ¿Qué? ¿Y tú qué sabes sobre escribir una obra? Aparte, niño, no perteneces a nuestro equipo de teatro. De hecho, ni siquiera sé por qué estás aquí. Te suplico que nos hagas un gran favor. ¡Empieza a volar! Casey, no nos hemos puesto de acuerdo y tú tampoco has aportado ninguna idea. Y siendo honesta, la idea de Aaron es la mejor hasta ahora. Casey, solo quiero ayudar. Puedes ayudar dándote media vuelta y marchándote. Justo ahora. Escuchemos qué tienen que decir los otros. No te queremos aquí, ¿entendiste? Y aléjate de Kaylee. Casey, Aaron solo trata de ayudar. Tranquilo, Casey. ¿Sabes qué? Ya me harté de ti también. Tú no eres maestro. No me puedes hacer nada. Mírate. Eres un conserje. Yo creo que es hora de que te vayas, Casey. Está bien. ¿Prefieren a Aaron? Pues aprovechenlo. No cuenten conmigo. Bien, chicos. Es ahora o nunca. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué deciden? Veamos qué se le ocurre a Aaron. Aaron, este es el trato. Usa tus historias de la Biblia y dales un giro. Modernízalas. Sí, con mucho gusto. Cuente conmigo. Igual yo. ¿Y yo? Ay, parece que tenemos una obra. Oigan, chicos. Suficiente por hoy. Retomaremos después de que Aaron haya escrito el guión. Haley, ¿estás bien? En realidad, no. Anoche terminé con Casey y no le gustó nada. Lo siento. Yo no. Era cuestión de tiempo. Oye, no puedo esperar a ver qué se te ocurre. ¿Deberías escribir un papel para ti? ¿Yo? En la primaria fui el gran árbol. Y luego fui la gran roca. Ah, eres de los callados, ¿no? Algo así. Bueno, tengo mucho que escribir. Sí, adiós. Pero mañana te veo en el estudio de la Biblia. Eres insistente, te concedo eso, pero creo que será en otra ocasión. Bien, como quieras, pero te lo advierto. Te voy a convencer. Claro que sí. Genial. Genial. No quiero fusionarme con los colores del mundo. Quiero moverme en todos los colores vibrantes de Cristo y no en la monotonía de un mundo que desesperadamente te necesita. No quiero ser ordinario. No quiero ser un chico promedio. No quiero simplemente encajar. Quiero ser extraordinario. Extraordinario. Perfecto. ¿Y qué opinas? ¿Qué opino? Creo que dirán. ¡Esto me encanta! ¡Será increíble! Puedo con eso. Único. Excelente. Sí, amigo. ¿De verdad? Me gustó mucho. Excelente trabajo. ¿Saben qué significa esto? ¡Que tenemos una obra! ¡Excelente! Me gustó mucho. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Único ¡Gracias! 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 No entiendo bien. Este tipo era un flacucho desde chico. No daba el peso. Y fue al que escogieron para enfrentarse al tipo enorme. No lo entiendo. Sí. A mí tampoco me suena bien. Bueno... él era el más joven, pero no es que... Sí. Había tipos grandes ahí. Pero ninguno se paró. Los tipos más grandes y malvados temblaban. Tenían la mejor armadura y las mejores armas. Pero ellos sólo podían ver lo grande que era Goliat. Lo diferente que hizo David, que en vez de ver a Goliat, vio a Dios. Y vio que Dios era más grande que Goliat. Y mientras él hiciera eso, nada le iba a pasar. A Dios no le importaba el aspecto de David, ni lo joven que era, ni de qué familia provenía. Cuando sus hermanos trataron de prevenirlo, ¿saben qué les dijo? Les dijo, ¿puedo hablar si quiera? Porque David tenía una voz. Y usó esa voz para decirle al rey lo que iba a hacer. Y usó esa misma voz para retar a Goliat. Y al final, usó la voz que Dios le dio. Se volvió un gran líder y un buen rey. Así que cuando tengan voz, úsenla. Quisiera hablar con todos ustedes. Acérquense. Alguien me dijo por ahí que esta es una obra cristiana. ¿Es cierto? Bueno, si tomamos historias de la Biblia... Aarón, iré al punto central. En este lugar no puede haber actividades bíblicas. ¿Está entendido, chicos? Directora Thomas, si pudiéramos... Aarón, el año escolar ya ha sido bastante difícil. No necesitamos que chicos buenos como tú causen problemas a todo el personal. Pero, no, yo no intentaba... ¿Qué problemas? O se refiere a quedarse esta tarde para salvar nuestro departamento de teatro, o llegar temprano a estudiar un libro. Algo terrible en un colegio. Recuerden que ustedes son los estudiantes y nosotros la administración. Los que podemos cancelar clubes y obras. Señores Stevens, por favor. No podemos permitir actividades en el campus que fomenten la religión, y eso incluye su estudio de la Biblia. Es lo último que quiero oír sobre este asunto. ¿Entendido? Directora Thomas, es nuestra obra. Lea el guión y usted se dará cuenta de que... Directora Thomas, podemos arreglar esto. Yo trabajaré con los chicos y entonces... Ya es algo tarde, ¿no le parece? Señores, basta. Esto llegó demasiado lejos. Esta situación se está saliendo de control y las consecuencias son muy grandes como para que yo lo decida. ¿Qué significa? Si quieren, hablen con la junta directiva. Pero la verdad, no creo que sirva de algo. Muy bien, a partir de ahora, pido que la obra, así como el estudio de la Biblia, queden cancelados. ¿Qué si tenías razón? ¿Por qué dices eso? No debimos dejar que Aaron se involucrara. Y ahora tú perdiste tu beca. Dile adiós a la universidad. ¿En serio, Sui? ¿Vas a mencionar eso ahora? Chicos, lo siento, no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Estoy fuera. Igual yo. Hayley lo lamentó. Yo me tengo que ir. Genial. Aaron, todo... ¿Qué? Todo está bien, se va a resolver. ¿Se va a resolver? No, nada se va a resolver. Mi hermano, mi madre, mi padre y ahora Hayley. Aaron... ¿Cuál es tu problema? ¡Tú! ¡Tú eres mi problema! ¿En serio? ¿Crees que quiero estar aquí? ¿Crees que quiero esto? No sabes qué pasó. No me importa qué pasó. ¡Quiero que te vayas! ¡Solo desiste! ¡Hayley podría perder su beca por ti! Escucha, era lo último que quería que le pasara. A Hayley o a ellos. ¿Crees que son tus amigos? ¿Crees que le importas a alguien? ¿Crees que le importas a los de la escuela? ¿O a tu hermano el muerto? ¡No vuelvas a hablar de Chris! Tienes razón. ¿Qué caso tiene cuando ya no está? ¡Exacto! Se ha ido. Y ahora depende de mí. O al menos así era. No habrá obra, así nada más. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Espera. ¿No es el mismo chico del estudio de la Biblia? ¿No fuiste la otra mañana? ¿Qué? No fui yo. Oí que habías ido y me dije, ¿no hay manera de que Hayley vaya o algo así? Pues yo no fui, ¿sí? Si quieres yo te explico. Bueno, si también esto me quedo, ¿eh? ¿Qué he hecho? Lo siento, no puedo hacerlo más. Dios mío, fue una locura. No podía ni caminar. ¿En serio? La verdad se sobrepasó. Sí, y sabemos con quién. Todos irán a la casa de Daniel. ¿En serio? Sí. Y sé que será una adorable locura como la última vez. ¿Irás con nosotras, Hayley? Esta vez no voy. Aarón, pensé que hoy trabajabas. Pasa. ¿Qué sucede? Todo. Yo no... ¿Crees que porque dos tercios de mi ser ya están en el cielo, vas a aburrir a una vieja con lo que te pasa? Siéntate. Es que... El estudio de la Biblia y la obra fueron canceladas por la escuela. Y ahora todos están molestos conmigo, incluyendo a Hayley. Lo intenté, pero... Al final... Fracasaste. ¿Y qué? ¿Qué? Aarón, a veces fracasar puede ser algo bueno. Nos enseña que estamos haciendo mal así. La siguiente vez que lo intentamos, lo hacemos bien. Como tratar de hacerlo correcto por las razones equivocadas. No entiendo. Aarón, Dios no quiere que seas tu hermano. Él quiere que seas tú. Quiere que confíes en Él. Y Aarón... Él quiere que luches. Es muy importante. Es muy importante. Porque desgrabamos los días que pasamos. Si no, no lo vamos a permitir. ¡Orden! ¡Orden! ¡Guarden silencio! Como presidente de la Junta Directiva, ¡Guarden silencio! Tenemos tiempo para una más. Sigues tú. Hola, me llamo Aaron Chase y yo inicié el estudio de la Biblia. Y también escribí la obra. No intentamos que fuera un secreto. No ocultábamos nada. No queríamos causar problemas. Ni los tratamos de causar ahora, es solo que... Es solo que somos estudiantes y tenemos voz. Y no creo que tenga nada malo usarla. Y si alguien tiene un problema con eso, entonces lo siento, pero si no les agradan mis creencias, no cancela mi derecho a ejercerlas. Bien, gracias. Ya es todo. Oímos suficiente. Votemos. Los que estén a favor. Los que se oponen. Está decidido. Lamento no haber estado ahí contigo. Debí estar ahí. Qué bueno. Fue un momento muy embarazoso. ¿Embarazoso? Desearía ser más como tú. Tú defendiste algo. Y yo lo que hice fue huir. Aaron, le di mucha importancia a lo que mis amigos pensaban. Y tal vez sea demasiado tarde. Pero quiero ayudarte a hacer lo que sea para montar esta obra. Y tu estudio de la Biblia. ¿Lo que sea? Sí. Oremos. Sí, tampoco pensé que llegaría esto, solo que no sé qué más hacer. Sí, se llama Aaron Chase. Confiamos en ti, Dios. Amén. Amén. ¿Aaron, traes tu celular? Sí, está justo aquí, ¿por qué? Deberías contestar ahora. ¿Hola? Sí, soy Aaron. Pon el altavoz. Aaron, ¿sigues allí? Sí, adelante. Como te estaba diciendo, soy Matt Staber. Soy abogado y fundador del Consejo Libertad. Un bufete jurídico nacional. Representamos a personas en todo el país, incluyendo estudiantes, cuyos derechos están siendo violados, y creemos que eso sucedió en este caso. Señor Staber, es increíble. Y por lo que Mark me dijo, van a necesitar ayuda. Para nuestro equipo legal, se trata definitivamente de un caso sólido. Solicitaremos una audiencia de inmediato ante el juez. Y presentaremos un interdicto, pero el tiempo apremia, así que tenemos que actuar rápidamente. Mañana tomaré un avión para verte y discutir los pasos a seguir, ¿está bien? Señor Staber, eso es increíble. Muy bien, hasta entonces. Se lo agradezco, señor. ¿Cómo lo hizo? A veces la ayuda viene de alguien que no conoces. Todo va perfecto. Bien, Hayley, aquí nos tienes. ¿Qué sucede? Sí, ya sé que están molestos por la cancelación de la obra. Y yo también, pero... solo porque nos topamos con un obstáculo no significa que nos rindamos. Iniciamos esto porque queríamos tener voz. ¿Realmente nos vamos a rendir? Hayley, no nos rendiremos. Nos detuvieron. No había otra opción. Bueno, ahora la hay. Entonces, ¿qué solución propones? El señor García nos contactó con un abogado, que presentó un interdicto. Y si ganamos, conservaremos la obra y el estudio de la Biblia. Y así le demostraremos a la escuela que no renunciamos a lo que creemos. ¿Nos apoya? Chicos, podemos hacerlo, pero necesitamos decidir ahora si nos uniremos para hacer que todo esto pase. Cuenta conmigo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo también. Yo también estoy. Yo también estoy. ¿Por qué no? No... Yo también estoy. Hola a todos. Solo quería ofrecerles una disculpa. Sé que actúe de mala fe. Está bien. Hay que hacerlo. Bien, se resume a esto. Tenemos una audiencia en dos días. El distrito escolar presentará su caso. Y nosotros igual. ¿Nosotros? ¿Quién? Tú. Pero, aunque el juez diga que no, podremos continuar, ¿cierto? Sí. ¿Como en la corte? De llegar tan lejos, el año escolar habrá concluido. Todo depende de esta audiencia. ¿Qué posibilidades hay? Buenas. Excelentes. La ley nos favorece. Pero debemos trabajar y hacer lo que podamos. Dos días no es mucho tiempo. ¿Ustedes estudiaron leyes juntos? ¿No lo saben estos niños? Matt, eso fue hace mucho tiempo. Ya es historia. No creo que quieran oírlo. ¿Quieres más café? Yo te sirvo. ¿Así que fueron un dúo legal hace algunos años? ¿Algunos años? No sé sobre eso, pero sí, estudiamos leyes juntos. ¿Y qué pasó? A veces suceden cosas en la vida. Tienes que tomar decisiones. Sacrificarte. Cuando Grace se enfermó, las cuentas médicas subieron, y Mark consiguió un empleo de tiempo completo. Pero un trabajo de tiempo completo y leyes fue demasiado, y tuvo que tomar una decisión. ¿Y escogió ser conserje? No, escogió algo mejor que eso. Gracias. 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 Todos de pie. Preside la Honorable Jueza Davis. Que Dios salve a los Estados Unidos y a esta Honorable Corte. Pueden sentarse Buenos días, damas y caballeros Buenos días Estamos aquí para decidir la moción del interdicto presentado por Aaron Chase y otros contra el Distrito Escolar Unificado de Roswood Caballeros, ya leí ambos expedientes y comprendo los detalles del caso Sin embargo, cada uno tendrá oportunidad de dirigirse a la Corte Hoy termina, así que les pido que sean concisos Señor Warren, quiero oír su respuesta a este argumento Que el Distrito Escolar no apoya la libertad de los estudiantes Gracias, señoría Señoría, la preparatoria Roswood cree en la libertad Nosotros creemos en la libertad religiosa Todos los estudiantes gozan de las libertades religiosas otorgadas por nuestra Constitución Y nadie les quiere quitar eso Son bienvenidos a leer su Biblia fuera de clases Y hasta pueden orar a la hora de la comida Silenciosamente, para ellos, siempre y cuando no ofendan o acocen a los demás Pero permitir el estudio de la Biblia en el campus Y una obra basada en la Biblia Implica que la preparatoria Roswood fomente el cristianismo Y eso violará las prohibiciones constitucionales Contra el establecimiento gubernamental de la religión Así que mientras los estudiantes tienen su libertad Tienen que recordar que su escuela es pública Y es por eso que su religión debe conservarse en privado Gracias, señor Warren ¿Quisiera responder, señor Staber? Gracias, señoría Me alegra que el señor Warren esté de acuerdo Que estos estudiantes tengan libertad Al igual que la Constitución Según la Declaración de Independencia Todos los ciudadanos tenemos derechos inalienables Como la vida, la libertad Y la búsqueda de la felicidad Y la Corte también ha coincidido Que estos estudiantes tienen libertad Y caso por caso Se ha confirmado que estos estudiantes No renuncian a sus derechos constitucionales Al ingresar a la escuela Los llevan consigo Y esos derechos incluyen la libre expresión Y la escuela no tiene derecho a discriminar su mensaje Simplemente por ser religioso También coincidimos con estos estudiantes Y con el señor Warren De que tienen libertad Y creemos que la libre expresión De Aaron Chase está protegida por la Constitución Su estudio de la Biblia Y la obra de estos estudiantes Es para el alumnado No es establecer una religión Ni un discurso gubernamental Es el discurso de los estudiantes Que tienen derecho a la libertad de expresión Libre de censura Y discriminación Pero hay algo En lo que no coincido con el señor Warren Y es en la libertad La libertad no puede ser forzada A ser silenciada Durante la comida Quien desea libertad Puede gritarlo desde las azoteas La libertad es el fundamento De nuestros derechos Sus derechos Los derechos de los estudiantes En escuelas públicas Las autoridades deben respetar esa libertad La libertad no es libertad Si se obliga a ejercerla En privado Esta escuela no tiene derecho A discriminar a estos estudiantes Porque su discurso Incluye mensajes religiosos O la Biblia La preparatoria Roswood No puede discriminar A estos alumnos Ni forzar su discurso Para que se ejerza En otro lugar La preparatoria Roswood Debe respetarlos Y no tiene derecho A silenciar las voces estudiantiles Bajen la voz Como ya dije Ya examiné este interdicto Y la situación a detalle Y señor Warren Tiene razón La escuela no puede fomentar la religión Especialmente una religión específica Pero al mismo tiempo Permitir la libertad religiosa No es lo mismo Que fomentar la religión Y no encuentro aquí Ningún fomento Simplemente No están haciendo nada mal Por eso el veredicto De esta corte Es que se permitirá Que el estudio de la Biblia Y la obra prosigan Chicos Debo felicitarlos A todos ustedes Y me alegra dejar esto atrás Para concentrarnos En el resto del año escolar Y por eso necesito hablarles Aaron Puedes continuar Con el estudio de la Biblia Y yo me aseguraré De que nadie te dé problemas Sobre la obra Acordamos Que podían proseguir Siempre y cuando No hubiera interrupciones Y sé que las ha habido ¿Qué? Directora Thomas Les recuerdo Que sin importar por qué Las ha habido Así que la junta directiva Y yo hemos decidido Que aunque sí podrán Presentar la obra Deberán hacerlo pronto Para que el año escolar Se normalice ¿Cuándo será? Antes de los semestrales No lo creo ¿Eso no puede ser? ¿De los semestrales? Eso es menos de dos semanas No me parece justo No es negociable Aún es nuestra obligación Fijar parámetros Para eventos estudiantiles Y es definitivo Pero esto no es justo ¿Qué? Que esto esté pasando No lo considero justo Tranquilos 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 Chicos Es su directora No olviden eso A estas alturas Si ella dice Que actúen Hagan eso Bien Buena suerte Con su presentación Necesitaremos algo más Que suerte Y requerirá De mucho más trabajo Primero tenemos que recordar Qué acaba de pasar ¿Y quién lo hizo posible? Ah Secundo la moción No pararemos esto aquí Impugnaremos Tengo recursos en Carolina del Sur Y... Y también oremos por el señor Stevens ¿Estás bromeando? El señor Stevens no es malo Solo está luchando por lo que cree Igual que nosotros Y también igual que nosotros Necesitas saber Que Dios es real Y que también lo ama Y nosotros también debemos amar No Espera No está bien Cualquier cosa estaría bien Solo hay que tener algo, ¿no? Chicas, vamos Faltan los escenarios Sí Y también tenemos exámenes semestrales Además, ustedes tampoco se están esmerando ¿Y qué caso tiene si no vamos a terminar? Sí Aún tenemos que hacer la escenografía El vestuario La música Y la coreografía No hay manera de hacerlo Es un buen intento Pero no resultó ¿Dónde está Aaron? No sé Traté de llamarlo Y no contestó ¿Qué es todo eso? Parece muy poco Y muy tarde Tengan fe Si tan solo tuvieran fe Como un grano de mostaza Y aquí hay más Perdón por llegar tarde Pasé a la iglesia por unos amigos Bien Bueno, tenemos una obra que presentar ¡Gracias! 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 What if there's something bigger for me out there Than the comfort of the light on this middle ground I played it safe but now I can't help but wonder If maybe I've been missing out Cause I look around and see a sea of people Everybody's moving in the same direction And I think it's time for me to break away Break away I want to finally take the road Let's travel I want to run away from anything technical I want the world to see the life I'm living And call it uncommon No es cierto Estoy tardé Tía Shirley Hola ¿Cómo llegaron aquí? Nos trajo ese agradable caballero El de allá atrás Finalmente arregló nuestro autobús Para que pudiéramos venir a ver la obra Me da gusto verte, tía Shirley Se van a divertir It truly is amazing How fast our lives can change We wake up just like always Thinking things will be the same But in a blink you lose something You're so desperate to reclaim When hope is gone How do you carry on? But then I must remember God's plans are not my own He's been there right beside me Even when I fell to Lord And through the storm And through the storm I realize My faith in Christ has grown When hope seems gone How do you carry on? How do you carry on? Have faith When the mountain's standing in your way A tiny seed is all you need For each and every day Have faith Even though at times you cannot see Just set your eyes to the one on high Who's watching you and me Cause you gotta have faith Cause you gotta have faith So every day is precious A gift the Lord provides He won't forsake his children He's always there to guide A promise we can't claim Each day throughout our lives When things grow wrong When things grow wrong And hope seems gone That's when our faith goes wrong Have faith When the mountain's standing in your way A tiny seed is all you need For each and every day Have faith Even though at times you cannot see Just set your eyes to the one on high Who's watching you and me Cause you gotta have faith Cause you gotta have faith You can be certain Even when you cannot see Have faith He will deliver you That's his guarantee Have faith Standing in his power That's what it's all about Have faith Knowing that the battle's won Is cause for stepping out Cause you gotta have faith So make the choice to walk by faith Nothing up our side Have faith And be victorious They stand for what is right Have faith Substance of things Hope forever Evidence of things not seen Have faith If you can't please God Trust him for everything Have faith When the mountain's standing in your way A tiny seed is all you need For each and every day Have faith Even though at times you cannot see Just set your eyes to the one on high Who's watching you and me Cause you gotta have faith When the mountain's standing in your way A tiny seed is all you need For each and every day Have faith Even though at times you cannot see Just set your eyes to the one on high Who's watching you and me Cause you gotta have faith Just set your eyes to the one on high Who's watching you and me Cause you gotta have faith I thought it wasn't gonna rain What do you know I'm wrong again And I just ruined my brand new pair of shoes And this girl I barely know Saying things that just ain't so And it's spreading like it made the front page news Ain't gonna worry tonight Cause it's not my fight Cause I'm fooling all my trust in you I'm fooling all my trust in you Cause I Got your side To put all my trust in you Put all my trust in you It's the middle of the night I got too much on my mind And I can't find a way to fall asleep I keep staring at the clock And I swear it must have stopped Till I speak your name and know you're here with me Ain't gonna worry tonight It's not my fight Cause I put all my trust in you I put all my trust in you Cause I I got you on my side To put all my trust in you 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 Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!